Hoy vamos a preparar sopa castellana. Para los ingredientes necesitaremos 50 gramos de taquitos de jamón, dos rebanadas de pan, un ajo, medio litro de agua, dos huevos, un poquito de sal, pimentón dulce, aceite de oliva y comino. Cortamos un ajo en láminas y lo vamos dorando. Después también cortamos el pan, lo tostamos un poco, le añadimos los taquitos de jamón y lo vamos salteando unos minutos. Le echamos el comino, el pimentón dulce, lo removemos un poco, le echamos el agua. Como a mí me gusta que tenga un poquito de color, le voy a añadir un poquito de cúrcuma. Siempre es buena y da color. Lo tapamos y tenemos 10 minutitos. Aquí le hemos añadido el medio litro de agua y ahora se está cociendo 10 minutos. Después lo pasaríamos a las cazuelas, le chascaríamos un huevo y lo pondríamos al horno bien potente durante 3 minutos y serviríamos muy caliente. Bueno, ya han pasado los 10 minutos. Rectificamos de sal. Ya le echamos un poquito, no hay que pasarse porque el jamón una vez lo sofreímos ya se hace un poquito también salado y ya tenemos la sopa estupenda. Ahora ya la pasaríamos a las cacolitas y le añadiríamos un huevo cada uno. Ahora ya le metemos un huevo cada uno. ¿Veis? Y ahora ya directamente lo meteríamos al horno que ya está precalentado a fuego muy muy fuerte y lo tendríamos 3 minutos y se sirve muy muy caliente. Ya han pasado 3 minutos y aquí tenemos nuestra sopa ya a punto de salir. Sopa castellana, ideal para días fríos. Os animo a que la probéis, os encantará.